Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, este es otro video para invitarlos al curso de Libertarismo que arranca el 21 de abril en EF Escuela de Filosofía. Y hoy el propósito que tengo aquí es marcar dos puntos fundamentalmente, dos conceptos, dos nociones que están en el programa que vamos a iniciar en este seminario y que me resultan muy atractivas y que quiero compartir de modo muy breve. Primero, ustedes saben, como vieron en el video anterior, o si vieron el video anterior, la idea es plantear el libertarismo desde su comienzo, que efectivamente es esa relación entre anarquismo y liberalismo. Básicamente el libertarismo es anarquismo individualista, ese es el comienzo. No es liberalismo, es anarquismo individualista, pero que luego va a tomar en el siglo XX ciertas nociones propias de la tradición liberal, como el concepto de propiedad privada de John Locke, o como desarrollos teóricos de la escuela austríaca de economía. Pero básicamente viene la tradición anarco-individualista, que a su vez forma parte del gran mundo del anarquismo, donde hay diferentes vertientes como narco-comunismo, narco-sindicalismo, etc. Esta es la vertiente individualista, y particularmente es la vertiente individualista de los Estados Unidos, que va a retomar ciertas líneas del mutualismo de Proudhon, vía algunos filósofos políticos como por ejemplo Benjamin Tucker, o como Lissander Spooner, o como mencionamos anteriormente los anarquistas bostonianos, como Henry Thoreau o como Ralph Emerson. Comenzado básicamente el siglo XX, la década del 60-70, va a aparecer esta efervescencia, esta suerte de contracultura liberal o contracultura de mercado libre, digamos. Y ahí aparecen diferentes personajes, aparecen diferentes intelectuales. Una intelectual que vamos a ver es Ayn Rand, que tiene textos muy revulsivos, muy duros, son textos muy nichianos, aunque ella dice que no, digamos. Yo creo que Ayn Rand es una filósofa, es una escritora que uno puede definir como una síntesis perfecta entre el pensamiento vitalista, romántico de Friedrich Nietzsche y el capitalismo. Efectivamente ella en su origen ruso leyó fervorosamente a Nietzsche, y luego en su ida a los Estados Unidos, efectivamente sí se maravilló con el sistema capitalista, pero que diferenciaba al corporativismo, o en una cantidad de diferencias que hay que marcar. A partir de ahí aparece un mote, que yo quería decir esto porque me parece interesante, que son que a aquellos lectores de Ayn Rand se les llamaba hippies de derecha, básicamente ¿por qué? Porque la mayoría formaban parte del incipiente Partido Libertario, que siempre fue un partido muy extraño, una tríada entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, últimamente más cerca del Partido Republicano por las cuestiones puramente económicas, pero muy divorciado por las cuestiones que tienen que ver con derechos civiles y con apoyo básicamente a la libertad individual en todo sentido, ellos apoyan básicamente la legalización de drogas, el matrimonio gay, están a favor de la posesión de armas, están a favor de básicamente la eutanasia, la mayoría son ateos o agnósticos o son místicos, digo, hay una diferencia muy importante en ese sentido. Pero como les decía, por eso les decía hippies de derecha, digo, porque estimulaban la creación de nuevas formas de vida, rompían o criticaban el nacionalismo, el imperialismo, criticaban el esquema familiarista productivo, y sin embargo mantenían cuestiones que tenían que ver con la propiedad privada, con el mercado libre, con la no regulación, con el capitalismo less fair, etc. Uno puede definir, digamos, en cierta forma a los libertarios como hippies de derecha, eso era un insulto, se usaba como un insulto, como una forma de desprecio, como una injuria, pero siempre está bueno recuperar las injurias como sentido. Un caso parecido es el caso de la teoría Queer, también en Estados Unidos, pero viniendo por otro ámbito, digamos, por el ámbito de la filosofía feminista, otro tipo de teorías, con la recepción del pensamiento de Miguel Foucault. Queer, obviamente, como se sabe, es marica, y ellos tomaron ese emblema, tomaron esa palabra, para construir a partir de ahí una teoría, una teoría filosófica, dentro de lo cual aparecen ciertas filósofas como Judith Butler, por ejemplo. Con lo de hippies de derecha, también, me parece que efectivamente yo cuando lo leí, cuando lo descubrí estudiando a partir de pensadores como Brian Doherty, que mencionó esa noción de hippies of the right, que era una injuria, me pareció sumamente interesante y muy poderoso, una síntesis muy poderosa de qué es el libertarismo. Y por otra parte, con esto cierro, también es interesante, y esto lo vamos a ver en el seminario, ver el incipiente surgimiento del discurso del libertarismo en la Argentina, en los últimos años. Eso está tratado en mi libro, Nuevos Rebeldes. Entonces, allí hay una reflexión sobre incipientes partidos políticos, como el Partido Liberal Libertario, o bien como el Partido de la Red, o bien como asociaciones, o bien como grupos de estudio, o espacios donde ya empieza a circular el discurso del libertarismo desde posiciones a veces divergentes, desde posiciones críticas, donde a veces es difícil que dos personas se pongan de acuerdo, pero más allá de toda la coyuntura, de toda la hojarasca, de toda la pelea, de toda la ridiculez, que no serán ni siquiera notas a pie de página de la historia. Lo interesante es ver las condiciones de posibilidad. Ha cambiado, indudablemente, algo en la Argentina para que exista, para que aparezca, un discurso de tintes libertarios. Eso es, me parece a mí, capital, y lo vamos a pensar en este seminario. ¿Por qué está sucediendo esto? Quizá las respuestas son varias, quizá no hay ninguna respuesta definitiva, pero la idea de este seminario es pensar, entre otras cosas, eso. De los anarcoindividualistas a los hippies de derecha, de la antipsiquiatría de Thomas Sass a la contracultura, de la ciencia ficción al rock, de la pornografía, que por otra parte tiene muchísimos ascriptos a esa causa, muchísimos performers, muchísimos directores, como John Stagliano, por ejemplo, lo que son libertarios, a el incipiente surgimiento del discurso del libertarismo en la Argentina, aproximadamente hace cuatro o cinco años. Gracias.